El gozo del Señor es mi fuerza, el gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor es mi fuerza, el gozo del Señor mi fortaleza es Libre yo soy para cantar, libre yo soy para cantar, libre yo soy para gritar y exaltar el nombre de Cristo Libre yo soy para cantar, libre yo soy para danzar, libre yo soy para gritar y exaltar el nombre de Cristo